Hola, hola. Muy buenos días, mis amores. ¿Cómo están? Bien, llegamos al día jueves 10 de diciembre del 2020. Cuarto día de la semana 36. Buenos días a toda la familia. Buenos días, mamita, papito, abuelitas. ¿Cómo están? Les saluda a mis denis para trabajar desde Aprendo en Casa. Mis amores, el día de hoy vamos a trabajar el área de matemática. ¿Y qué estamos trabajando la semana pasada y esta semana, mis amores? A ver, claro, estamos trabajando nuestros sueños como medio de expresión al Bicentenario, ¿verdad? Cada uno de nosotros queremos celebrar la llegada de estos 200 años de nuestra independencia, ¿no? Y cada uno ha logrado sus desafíos, plantear las acciones que van a realizar, ¿verdad? Bien, podemos observar acá una balanza. ¿Y por qué una balanza? ¿A quién más observamos? ¡Ah, miren! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué está sorprendido? ¿Qué está pasando con su balanza? ¿Qué quiere resolver? ¿Y aquí? ¿Qué están haciendo estos niños? ¿Por qué ella está contenta? ¿Qué actividad realizaremos el día de hoy, mis amores? Muy bien, vamos a resolver problemas con la balanza. Bien, mis amores, y para ello, importante nuestras normas del día. Importante tener nuestro espacio en el cual realizamos nuestra actividad. También muy importante escuchar atentamente la clase virtual que les estoy dando y reflexionar en familia sobre la actividad a realizar. Enviar el producto final de tu actividad. Los recursos para esta actividad, ¿cuáles serán? Importante, por supuesto, tu celular o tu computadora o tu tablet con conexión a internet, el cuadernito en matemática, tu portafolio en el cual están tus trabajos de la semana. Vas a utilizar ahora tarjetitas de cartulina. Necesitas cartulina, tijera, tu regla. Muy bien, y todos los útiles de escritorio, importante para el día de hoy. Y también vas a usar tu cuadernito de matemática, tu cuaderno número 3 de trabajo. Bien, mis amores, vamos a empezar con el desarrollo de nuestra actividad. Sabemos que el arte culinario, el arte de cocinar del Perú, es conocido y apreciado por muchos países del mundo, ¿verdad? Y nos sentimos orgullosos y orgullosas. Y también tenemos que recordar que uno de los secretos de una buena preparación, ¿qué cosa era? Es utilizar los ingredientes, pero en cantidades correctas. Entonces, el día de hoy, aprenderás a utilizar la matemática como equivalencias para estimar la cantidad de ingredientes en un postre. ¿Cuál será nuestra meta del día de hoy? Justamente eso, establecer relaciones entre cantidades presentadas en una situación cotidiana, expresar las relaciones de equivalencia, de igualdad, ¿no? Con operaciones para solucionar y explicar los procedimientos y las respuestas a esa situación cotidiana. Bien, mis amores, entonces, pues, ¿qué esperamos que logres con esta actividad? Establecer esa relación de equivalencia, como lo están haciendo aquí, entre cantidades que contienen los platillos de una balanza, que es lo que están realizando estos niños acá. O sea, emplear estrategias para representar y estimar cantidades para así solucionar a una situación de equilibrio y explicar el proceso empleado, ¿no?, en la solución de una situación cotidiana. ¿Qué es lo que has hecho para dar solución a esa situación dada? Bien, vas a leer atentamente el siguiente caso. ¿Y luego qué vas a hacer? Vas a desarrollar las actividades y vas a responder las preguntas en tu cuadernito. Dice, Ari, aquí está Ari, y Carla son dos madres de familia del tercer grado. Ellas se encargarán de preparar la masa morra morada, un rico postre, para el almuerzo en el que celebrarán el bicentenario de nuestra independencia. Vas a observar las cantidades de manzanas que tenían Ari y Carla. ¿Las observas? Luego de contarlas, vas a responder cuántas tienen cada una de ellas. ¿Cuántas tiene Ari? Bien, nueve. ¿Cuántas tiene Carla? Dieciséis, ¿verdad? Bien, seguimos. Carla es quien sabe la receta para preparar. Y se ha dado cuenta de que la cantidad de manzanas de Ari es insuficiente, o sea que falta. Por tanto, le ha dado en una bolsa algunas manzanas, de las que le quedaron, ¿para qué? Para que ambas puedan preparar la misma cantidad de porciones. Bien, Ari observa la bolsa y se pregunta, ¿cuántas manzanas hay en la bolsa? ¿Cuántas manzanas utilizaremos en la preparación? ¿Qué opinas tú? ¿Cuántas manzanas crees que hay? ¿Cuántas manzanas crees que hay? Si dice que ambas deben tener la misma cantidad para que las porciones sean equitativas, iguales. Bien, vas a responder estas preguntitas. ¿Qué necesita saber Ari? En primer lugar, tiene que saber cuántas manzanas necesita para la preparación, ¿verdad? ¿Cómo deben ser las cantidades de manzanas de Ari y de Carla? Deben ser iguales, ¿no? ¿Ellas tienen la misma cantidad ahora? ¿Observa? No. Ari tiene nueve y Carla tiene dieciséis. ¿Cómo pueden averiguar, cómo puede averiguar, cómo puede averiguar Ari, cuántas manzanas tiene Carla? Tú lo estás viendo, pero Ari todavía no sabe. ¿Cómo puede averiguar? Si le ha dado esta bolsa para completar, ¿tendrá qué? Bien, mi amor, entonces ahora observa atentamente cómo es lo que Ari puede saber cuántas manzanas tiene Carla. Ari ha pensado en utilizar una balanza para solucionar su problema. Ella recuerda que cuando los platillos están al mismo nivel, tienen la misma cantidad y están en equilibrio. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Vas a dibujar dos tarjetas. ¿Sí? Una balanza que esté en equilibrio y la otra que esté en desequilibrio. Así como esta que tú ves acá. Y vas a dibujar manzanas en todas las tarjetas que sean necesarias para representar las manzanas. ¿De quién? Las manzanas de Ari y las manzanas de Carla. Y vas a colocar esas tarjetitas dibujadas en cada uno de los platillos, como te muestro acá. ¿Sí? Vas a observar y vas a trabajar tú con tus tarjetas. Luego de contar, vas a responder. ¿Sí? ¿Cuántas tarjetas de manzanas debes agregar o quitar al platillo C, que corresponde a Carla, su inicial de Carla, para que la balanza se mantenga en equilibrio? ¿Está acá? ¿Está en equilibrio? No está en equilibrio, ¿verdad? Acá hay más o hay menos. Hay más manzanas. Observamos que hay más manzanas. ¿Cuántas manzanas había? ¿Recuerdas? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. En el platillo de Carla, dieciséis. En el platillo que corresponde a la manzana de Ari. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve manzanitas. Ya sabes, entonces, ¿cuántas tiene cada una? Ahora, ¿cuántas tarjetas de manzanas debes agregar o debes quitar a este platillo para que esté en equilibrio? Bien, mi amor, se debe quitar, porque si le aumentas, ¿qué va a pasar? Va a seguir habiendo más que al otro lado y va a estar en desequilibrio. Y quieren buscar la igualdad. ¿Cuántas deberán quitar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿seguimos quitando o no? ¿Ya tienen iguales? Todavía. ¿Cuántas tiene acá? Nueve. Todavía acá tiene diez, once. Ya vamos quitando cinco. Seis. ¿Quitamos una más? Siete. ¿Tienen iguales? ¿Cuántas hay acá? Nueve. Y acá nueve. ¿Cuántas has quitado? Siete. Entonces, has tenido que quitar siete manzanas para que ambos platillos estén en equilibrio. ¿Verdad, mis amores? Bien. Entonces, vas a resolver y vas a señalar tú cuál de las siguientes operaciones que yo te voy a mostrar acá expresa esa acción que acabamos de hacer. ¿Sí? ¿Cuál de ellas? Será acá. ¿Cuántas habría acá? Dieciséis. ¿Son las manzanas de qué? De Carla. Y nueve son las manzanas de Arí. Dieciséis menos nueve será dieciséis. ¿Hemos restado a dieciséis nueve? ¿Qué acción hemos hecho? ¿Habremos sumado algo a nueve? ¿Habremos alguna cantidad? ¿Habremos quitado dieciséis? ¿Cuántos has quitado? Siete. ¿A qué cantidad? A dieciséis. A ver aquí. A dieciséis hemos quitado ¿cuánto? Siete. ¿Cuánto quedó? Nueve. ¿Cuál de ellas es? ¿Cuál de ellas es? Efectivamente entonces la operación con la que podemos resolver es dieciséis menos las siete manzanas que hemos quitado. Es igual a nueve manzanas. Nueve manzanas. Bien mis amores han encontrado. Como te has dado cuenta mi amor, para equilibrar la balanza, ¿qué cosa fue necesario? Retirarlas. Retirar algunas manzanas del platillo que tenía más manzanas. Hasta que ambos platillos tuvieran la misma cantidad como es en este caso. Nueve quedaron en el platillo de Carla y nueve en el platillo de Ari. Bien mis amores, están haciéndolo bien. Van a observar y van a trabajar con sus tarjetas. Acá tenemos Ari y Carla. Así quedó el platillo en equilibrio, ¿verdad? ¿Qué pasó acá? ¿Cuántas manzanas le dieron en la bolsita? Siete. ¿No? Porque siete más nueve ¿cuánto era? Dieciséis. Ari tiene una bolsa con siete manzanas y Carla tiene dieciséis manzanas. Vas a completar con las manzanas en la bolsa para equilibrarlas. ¿Cuántas vas a colocar acá? Siete, ¿verdad? Bien, ahora observen acá. Otra forma de mantener el equilibrio. Si tenía en la bolsita, ¿cuántas manzanas? Siete más nueve, dieciséis. Y acá también sabemos que Carla tiene dieciséis. Pero miren lo que tenemos acá. Si separamos estas nueve manzanas, ¿y cuántas hay acá? Siete. Nueve más siete ¿cuánto es? Entonces, contamos hay dieciséis manzanas. Pero, ¿de qué otra manera puede mantener el equilibrio los platillos? ¿Qué pasaría si yo le quito nueve a cada uno? ¿Seguirá habiendo igual cantidad en cada uno de los platillos? ¿Habrá equilibrio si yo le quito nueve? Miren acá. Ah, ¿cuántas manzanas hay en la bolsa? Siete. Más nueve, ¿cuántos serán? Dieciséis. Y nueve más siete, ¿cuánto es? Nueve más siete es dieciséis. ¿Qué pasa si yo le quito este nueve? A cada uno de ellos, ¿cuánto me va a quedar? En un platillo me quedará siete y en el otro platillo siete. Serán iguales en la bolsa siete, que es en el platillo de Arí, y en el otro platillo siete. ¿Seguirá habiendo equilibrio? Bien, mis amores, también hay equilibrio. Compara la cantidad de manzanas que agregaste al platillo A. ¿Cuánto? Agregaste siete, ¿no? Con la cantidad que hallaste en la bolsa. Siete es igual a siete. Bien, como acabas de verificar, has comprobado que para equilibrar las balanzas, para que haya equilibrio, también fue necesario agregar algunas manzanas, ¿no? Al platillo que tenía menos. Acá tenía solo nueve. Hemos agregado siete para tener la misma cantidad. Bien, mi amor, ahora revisa detenidamente el siguiente caso. Diego, acá le vemos a Diego, preparó galletas de chía y las vende en una feria. Él ha elaborado un acertijo matemático. ¿Para quiénes? Para Dina, Toño y Ciro. Y les ha ofrecido regalarles las galletas si logran solucionarlo. Lee con atención que ese es tu reto también. Él les dice, les daré las galletas solo si logran averiguar la cantidad de galletas en cada bolsa. A ver, veremos. Ahí está Dina, Toño y Ciro. Ahí está la balanza con los platillos. ¿Cuántas galletas habrá en el platillo acá del lado izquierdo? ¿Cuántas hay? Muy bien, veinte. Y le dice, si Dina averigua cuántas galletas tiene en esta bolsa para que haya equilibrio con estas veinte, le regalará las galletas. De igual manera, Toño también tiene que averiguar cuántas galletas tiene aquí para que todo esto esté en esta balanza y haya equilibrio con esta balanza. Igual Ciro tendrá que descubrir cuántas hay en la bolsa para que contando todas, vea si realmente hay equilibrio con la balanza de la izquierda. Eso es lo que vas a resolver tú también, mi amor. Observa, pues, todas las cantidades de las galletas que Diego les ha ofrecido se equilibran con la cantidad de estas galletas que hay en el platillo de la izquierda. Bien, mis amores, cada uno ha realizado algunas operaciones para descubrir la cantidad de galletas que tiene en su respectiva bolsa. Vas a completar los espacios en cada uno de los casos para que descubras cuántas galletas tiene cada uno en la bolsa para que haya equilibrio con el otro platillo. Y vas a contestar las preguntas. ¿Cuántas galletas tenía cada una de las bolsas? ¿Cuántas galletas en total recibió cada uno? ¿Te ha sido útil relacionar las operaciones con las balanzas? A ver, explica cómo lo has hecho y estás en condiciones de realizar tu cuadernito de matemáticas, las páginas que te muestro aquí. Ahora vas a reflexionar tus aprendizajes con los criterios de evaluación. Si lo lograste o necesitas mejorar en algún caso, equilibre la balanza agregando o quitando manzanas en los platillos hasta tener la misma cantidad. Lo lograste, mi amor, con tus tarjetitas de manzanas para encontrar la equivalencia. ¿Representé y resolví la equivalencia con operaciones? ¿Expliqué el proceso empleando la solución de una situación cotidiana como lo que has visto de las galletitas que preparó Diego? Bien, mis amores, llegamos entonces. Y finalmente vas a leer las siguientes preguntas y vas a responder en tu cuadernito, ¿sí? ¿Qué me pareció más interesante, importante de la actividad? ¿Cuáles fueron mis dificultades en esta actividad? ¿Cómo superaste? ¿En qué actividades de la vida diaria se utiliza la equivalencia, mi amor? Reflexiona, un fuerte abrazo, un besito y nos estamos viendo el día de mañana con la bendición de Dios.